Vale gente, choquéis Del Goku Blue Universal Yos, te reviento Vámonos, lo que pasa es que ahora mismo El compañero Y la last skill la podemos usar Tal cual ya de inicio Vale, tenemos que recoger lo de las orbes Vamos a dejarlo delante A ver, hostia, que guapa la aura ¿No? Que guapa la aura ¿No? Me lo suene a... bueno Es que está puesto el por uno Se ha puesto el por uno Ahora Ya está Vale, a ver el Goku Vale Ok Nos faltan los links con el otro Goku Hola Hola Hola, lo vengo tú, tú Mucho menos Pero cuánto super ataque ha tirado, tío Cuánto super ataque ha tirado hoy, man Ah, se va a presentar aquí Hasta... Tenemos que pillar a 7 ahora, así somos capaces de pillarla Vale Vale, vamos a cambiar esto de aquí Son bastante borbelas que hay aquí No, luego el Ben Pepo no se presenta aquí ahora Se escucha bien todo, gente El sonido de todo Y se oye bien todo, ¿no? Porque como estamos grabando esto Ahora me esco lo de la cara Vale Ok Así que tengamos los links bien con el otro Porque tenemos que mover al Goku en rotación para tenerlo con el otro Al tema links Vale A ver, después de bastantes super ataques se vuelve loco, eh Porque hemos tirado como el primero y ha sido 3 más, ¿no? Sí, pero con el Goku tenía 6 links, ¿sabes? Cuando tengamos esa reducción con el Goku va a estar bastante fresca Vale, no peguen más, Goku O mañana va a pegar Vale 4 links 3 links Sería 7 orbes 640.000 de defensa Vale, vamos a pillar las 7 orbes Vamos a dejarlo que pegue primero Ok, tenemos la reducción Y tenemos las 7 orbes ¡Gracias! 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 Bastante fresco, ¿no? A ver, es que no... Seguramente lo mate aquí, tío. A ver, nos falta la rotación bien, nos falta el active kill, nos falta el tema del dominio de este... Nos faltan cosas todavía por probar. Pero en el momento bien, es lo que yo estoy viendo ahora mismo. En el momento bien. Buah, es que lo va a matar el boscan, tío. No, no le peguen más, no le peguen más, no le peguen más. Ya está, ya está, ya está, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Joder, no me arrebenta aquí. Lo ha dejado tiritándolo. Vale, ahora sí. Ahora sí tenemos la rotación idónea. 364.000, vale, 8 orbes. Ahora tenemos... Todos los links, prácticamente. Ahora tenemos todos los links. Qué guapo. La aura del Gokulu está muy guapa, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el Gokun, ¿eh? Cuidado con el Gokun. Está bastante fresco, ¿eh? Luego tiramos las 6 kills. ¿Cuándo tiramos las 6 kills? ¿Cuando nos hacemos contra el Bowia? O bueno, nos hacemos contra el Yanepa. ¿Qué pasa, por otro? Gracias por esa suscripción, señor. De 11 mesazos. Justo me pillé aquí grabando el showcase del Goku nuevo. Del Goku Blue Universal. Muchas gracias. ¿Qué tal, man? Muchísimas gracias por eso. Casi un añito ya. Muchas gracias, señor. Estamos probando el Goku Blue. Por eso estoy aquí, justo grabando esto. Que nos grabamos esto y el showcase del demigra. Y ya con eso dejamos finalizados cositas para mañana. Vale, gente. 7 orbes. Vamos a dejar de primera, ¿vale? 500.000 de defensa. Qué guapa la aura. Mira por otro cómo se ve la aura. Del Goku Blue nuevo. Vale, ahora no tenemos el support. Vamos a recoger estas orbes. El Goku. El Goku Blue nuevo. A ver. Vale, reducción. 15 millones. Ahora se nota que no tenemos el support. Vale. 1. 1. 2. Está bastante bien. Lo hemos dejado. Lo hubo querido dejar de primera vez por ahí. Vale, como... A ver, como se comporta. Está bastante bien, tío. Me está gustando, ¿eh? Va loco. Sí, sí, sí. Va. Voy a tirar. Sí, carajo. Voy a tirar. Tengo... Tengo 1.050 de ese. Tiremos 400 o 500 de ese. El martes. El día de mi cumpleaños sale el martes y tiraremos por ahí. Vale. Don Pepo Comedia actúa de nuevo, gente. Tiremos. A ver. Mapear esta por aquí. Tiramos esto. Tiremos esto. Hasta luego. Ya no... Ya no hay... Ya no hay de esto. 500.000 de defensa, gente. Vale. Vamos a dejarlo delante. Vamos a dejarlo delante. Pocito con el Goku, ¿eh? Pocito con el Goku, tú. Pocito con el Goku, tú. Me gusta, ¿eh? No es tan restrictivo el Goku Blue porque en el equipo que lo estamos llevando va bien. De compañero con este llevamos el Goku Cheno que cumplimos la pasiva. Y va rotando, va haciendo sus movidas por ahí. Ya está, ¿sabes? Loco... No. 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 Bien. Vale, me he tirado el super ataque por aquí Que es donde mejor podría haber caído No es que lo mate, es que lo voy a destruir Hacíamos el dominio Transformamos a este Hacíamos estas Hacíamos estas Tenemos el bocan a puntito también No lo sé Pero va un poco petado El servidor privado este va un poco petado, gente Vale La pregunta es Broly Ya empezamos Con la comedia Está guapo, tío Qué pesado, tío Que es, de verdad Qué pesadísimo que eres Es que eres muy pesado, tío Vale Ok, gente Ok, gente Vamos allá 500.000 Vale, vamos a darle volumen a esto Yo, vamos a darle volumen a esto Yo, vamos a darle volumen a esto Eh, no pillo las 7 No pillo las 7, bro, bestia Vale Perfecto, gente Bueno, ahora me van a explicar lo que mueve ¿Cuánto marca debajo? 22 kilos Situación Más perfecta imposible ahora mismo Rotación con el Goku Go Domino del Goku Ultra Instinto Asti Skill Support del Goku No hemos recogido los 7 orbes 6 orbes Dios, que pipinazos, tío Ay, qué lástima la decisión del superataque A ver si me he tirado el superataque Lo tira A ver, 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 a ver esto A ver esto 3 millones a contratipo Si lo aguanta Gente, despedimos el videíto El Showcase Está fresco El Goku Está muy fresco Merci de ver Config Hazard seventy Litó El Showcase ¿Qué?